Vamos con Martín, Martín, mi nombre es Henry Quindío Aventurero, vamos a correr como ellos, vea, muy bien, él lo está haciendo muy bien, no se tire así y si no siga andando, ok? Vamos a hacer un chequeo de seguridad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, estamos seguros, estamos de buena vista, cuando yo le diga, bien, vamos Martín, preparado, listo. Vamos, 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 vamos. Cuidado, cuido. Muy bien Martín, muy bien, mamá, tú puedes sentir bien las piernas, vas de donde le dije, me está aquí en la silla, bien metido, me quedé cómodo, está bien? Sí, bien. Muy bien, vamos a correr una corriente ahí, vamos a ver si me funciona. Vamos a correr, 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 vamos a correr eso va a la camarita para que le sirve a ellos eso va a la camarita y 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